filosofía aquí y ahora la sociedad de lo uno es lo más antidemocrático carasí estados unidos es el centro del poder comunicacional para crear guerras hay que enloquecer a la población que ser a la población macarty no crea la paranoia es fruto de la paranoia la centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación los oligopolios a su vez necesitan del poder comunicacional muchas repeticiones crear el miedo no quiero ser pensado no quiero que me piense no quiero ser dominado o manipulado quiero pensar mis propias ideas tomar mis propias decisiones filosofía aquí y ahora poder mediático la interpretación como verdad 1 teorizando la verdad comenzamos el capítulo 13 de nuestro octavo encuentro de nuestra octava temporada la verdad es un tema de la filosofía le pertenece a la filosofía no vamos a hablar de los griegos si no lo vamos a terminar nunca pero digamos que uno se siente muy cercano a protágoras cuando dice esa frase formidable el hombre es la medida de todas las cosas porque lo que el hombre hace es la historia vamos a ver durante la edad media la verdad no era un problema la verdad no era un problema si existe Dios la verdad no es un problema Dios tenía la verdad y la transmitía a los hombres o mejor dicho a los pastores y a la institución eclesiástica a la cual los pastores pertenecían y la verdad la aporta la iglesia la tiene finalmente la iglesia y para quien no la cumpla para quien no cumpla la verdad que la iglesia dice que debe ser cumplida porque es la verdad que Dios ha revelado está la inquisición torquemada así que mejor es hacerle caso a la iglesia esto es la edad media que duró 13 siglos durante los cuales estuvieron los hombres sometidos a la verdad divina y a la verdad de la iglesia en 1618 René Descartes publica el discurso del método donde dice vengo a dudar de todo me atrevo a dudar de todo al decir me atrevo a dudar de todo duda de Dios de lo único que no duda es de su pensamiento porque cree en la razón humana entonces planta en la centralidad al hombre y desplaza a Dios ahora es el hombre el centro del pensamiento y del punto de partida del conocimiento Kant va a plantear que lo verdadero es lo comprobable y lo comprobable es la experiencia y el sujeto a través de la estética trascendental de las categorías del entendimiento constituyen lo real Hegel dirá lo verdadero es el todo que la historia es dialéctica que tiene tres momentos un momento de afirmación un momento de negación y un tercer momento de negación de la negación esto es la dialéctica lo fundamental de la dialéctica es que concibe a la historia como conflicto como antagonismo este tercer momento de síntesis y superación de los momentos anteriores sería el todo para Hegel y por ello sería lo verdadero y Sartre en su libro Crítica de la razón dialéctica va a ser la posición más interesante sobre la dialéctica va a decir que la dialéctica es una totalización de la realidad ustedes observen que nadie puede conocer la realidad si no totaliza si no une a una cosa con otra con otra con otra con otra con otra con otra y hace la totalización pero dice Sartre toda totalización se destotaliza por lo cual la historia va avanzando Nietzsche larga una frase fundamental dice no hay hechos hay interpretaciones puede haber miles de hechos pero lo fundamental son las interpretaciones que se hacen de los hechos las interpretaciones entran en conflicto si mañana ocurre un suceso en la avenida de mayo no es la misma interpretación la que van a tener todos los sectores con algún peso político en el país Foucault plantea que la verdad es la lucha de las interpretaciones lo cual es claro las interpretaciones no son las mismas no están de acuerdo y luchan entre ellas cual triunfa la que tiene más poder para imponer su verdad como la verdad de todos por eso los monopolios luchan por tener todo el monopolio que es lo que hace se come todo el mercado para que una voz una interpretación sea la que se arroja sobre la sociedad la voz del monopolio que expresa los intereses del monopolio si ha totalizado todas las voces diferentes de la sociedad ha impuesto lo uno como verdad para todos y ha triunfado vuelvo dos interpretar o inventar la realidad la función de los monopolios mediáticos es devorarse el mercado mediático o a lo sumo llegar a compartirlo con uno o dos monopolios más con los cuales seguramente se pondrá de acuerdo en la fijación de precios de políticas etcétera etcétera fundamentalmente de precios y políticas la función del monopolio es devorarse el mercado en consecuencia el monopolio es antidemocrático porque no quiere compartir el mercado lo quiere para sí y esto según todo lo que hemos venido viendo es muy claro es decir el monopolio quiere el mercado para sí porque quiere para sí el poder de emitir una única opinión la suya que una única opinión sea la que llegue si se democratiza el mercado aparecen muchas voces alternativas entonces hay otras voces que el monopolio no quiere que se escuchen entonces va a ir comprando eliminando o llevando a la quiebra a esas otras voces alternativas ahora bien hay algo que ha cambiado el periodismo nació para decir la verdad y la ficción la novela para decir ficciones en una una reunión de escritores que nos reguíamos bastante sobre esto alguien dijo el buen periodista dice la verdad el buen escritor miente claro cuanto más mienta el buen escritor más rica va a ser la ficción que está escribiendo porque él no necesita ser fiel a ninguna verdad al contrario la literatura naturalista es generalmente mala porque lo único que quiere es copiar la realidad mientras que la literatura de un ficcionalismo a veces desaforado o no pero quiere hacer ficción ahora pero el periodismo ya no dice la verdad porque no parte de los hechos vimos que en todas las filosofías que meramente repasamos siempre se partía de una determinada materialidad de un hecho de una facticidad ahora al no partir de un hecho el periodismo trabaja en el aire y trabajar en el aire para el periodismo es mentir hay un estado de constante beligerancia entre los hechos y el periodismo porque el periodismo inventa los hechos el mayor ejemplo que podemos dar es la tapa del diario El País con el presunto cadáver de Hugo Chávez estaba en la tapa del diario El País aquí no puede haber interpretación hay mentiras porque ese no era el cadáver de Chávez Chávez aún no había muerto mientras el periodismo El País se vio obligado a pedir disculpas a sus lectores por haber publicado una foto falsa de Chávez en Tubaló unas instantáneas que más tarde retiró de su página web parando además la distribución de su edición impresa El diario indicó que la imagen era inédita y exclusiva y mostraba cómo Chávez recibía tratamiento en Cuba Esta imagen del presidente Hugo Chávez en cuidados intensivos resultó ser falsa El diario español El País la había anunciado como una exclusiva mundial y publicado en sus versiones digitales impresa desde este miércoles en la noche Pero la imagen en cuestión resultó ser una captura de pantalla de un video en el cual se entubaba otra persona con rasgos similares a los de Chávez y que se colocó en YouTube en el 2008 Este tipo de periodismo no puede llegar a esos extremos porque si mata si mata el mero hecho entonces no hay verdad posible ni hay interpretación posible y de eso no hay retorno Se empieza a trabajar ahí sí en medio de la ciénaga de la aventura de la mentira la ciénaga de la mentira de la cual no se sale no se vuelve se muere la verdad ahí se ahoga no hay verdad posible si no se parte de un hecho comprobable por todos vuelvo Voy a tomar un libro de Juan José Pano que es un hombre del oficio desde hace ya largos años y notable especialista del periodismo deportivo el libro se llama obras maestras del error el humor del libro de Pano se expresa por por medio de una elección que hizo sin duda cuidadosa de títulos de los medios gráficos y furcios de célebres periodistas mató a su madre sin razón justificada por ejemplo por beber en exceso se volvió homosexual los delincuentes al verse abatidos se entregaron rápidamente el equipo de Boca Juniors hace 15 fechas que no logra perder fue un tiro violentísimo si entraba era gol escucharemos las noticias nuevas otro lamentablemente no hubo que lamentar ser víctimas los dos muertos quedaron tirados en el pavimento antes del traslado a la morgue errores del periodismo los medios pueden abordar la realidad a partir de diversas interpretaciones y estas interpretaciones generalmente falsean la realidad o falsean la verdad pero esto sería solamente si existiera una verdad cómo podría existir una verdad durante la edad media no había ninguna duda había una verdad porque había una verdad revelada por Dios pero ahora alguien podría poner en la primera etapa de un diario una noticia bomba y decir nuestra fuente fue Dios difícil entonces hoy hay hechos hay hechos y hay interpretaciones la verdad se establece cuando determinadas interpretaciones a través del poder de quienes las sustentan triunfan sobre las otras y se establece una interpretación o dos interpretaciones pero una más poderosa que la otra esa es la verdad esa es la verdad y muchas interpretaciones de la realidad que salen por la televisión se convierten por este mismo hecho en verdad porque lo vi en la televisión hay un libro mío que se llama La sangre derramada que termina diciendo querida querida aquí acabo de ver al vecino asesinar a su mujer y ella le grita no sé yo todavía no lo vi por televisión así es la cosa vamos a tomar un ejemplo de la guerra de Irak y Afganistán que para continuar para que continúen alimentándose necesitan que la relación del complejo militar industrial que analizamos sea alimentada constantemente por eso dijimos están siempre en guerra por eso el temor al terror y los medios de comunicación tienen esta tarea fundamental interpretar los hechos mentirosamente para lograr alimentar la industria armamentística esto pasa sobre todo en ese poderoso imperio que nos gobierna los medios de comunicación van a interpretar los hechos de acuerdo a los intereses del complejo militar industrial y así los van a arrojar sobre la población vuelvo 4 combatir al mundo ya interpretado los norteamericanos y todo su poder tanto el del complejo militar industrial como el poder mediático buscan buscan defenderse del mundo porque se sienten atacados por todo el mundo en este sentido la paranoia de los medios ha triunfado mucho entonces para defenderse del mundo lo que tengo que hacer es conquistarlo en realidad es muy sencillo si yo siento que todo el mundo está contra mí lo que tengo que hacer es conquistar el mundo en eso están para ellos eso es su espacio vital entonces el complejo militar industrial lo que dice es para desarrollar toda nuestra potencialidad y sentirnos seguros de todo aquel que está contra nosotros tenemos que expandirnos constantemente porque nuestra voluntad de poder así lo pide tenemos miedo bueno nos lo vamos nos lo vamos a quitar de encima conquistando el planeta cuando el planeta sea nuestro ya no vamos a temer a nadie porque nadie va a existir más que nosotros ahora que debemos hacer nosotros nosotros los que no somos el imperio bélico comunicacional lo que no somos el occidente imperial capitalista vemos constantemente como la crueldad se impone sobre lo que soñábamos como un posible humanismo donde todos se reconocieran en los otros lo que tenemos que hacer entonces es tratar de ponerle frenos a la brutalidad de los brutales tratar de defender los derechos de cada vida hay que luchar contra la brutalidad de los poderosos los poderosos no luchan por nada trascendente mienten no luchan por la libertad ni por la democracia ni por los derechos humanos mienten luchan por la buena salud de sus billeteras por el dinero y el poder que son sus eternos aliados por eso luchan se supone que son democráticos fervorosos defensores de la democracia y entonces en efecto hacen gestos que pareciera que los muestran como muy comprensivos por ejemplo permiten el matrimonio igualitario apoyan los derechos de género democratizan todo lo que es posible democratizar pero hay algo que no van a democratizar nunca y eso es la riqueza ellos son democráticos mientras no tengan nada en juego que perder si se los amenaza generan guerras intervienen territorios y si necesitan productos primarios también cuando necesiten algo que está en nuestro país los vamos a tener acá si hubiera arvejas en irak como dije no estarían ahí si hubiera petróleo en la patagonia estarían ahí por eso cada conquista que logremos en pos de una cultura verdadera contra la mercantilización del mundo globalizado cada vida que salvemos va a ser un triunfo que hacer no queremos ser pesimistas pero tampoco queremos vender vidrios de colores el poder está en todas partes y el objetivo el objetivo es que cada vez esté en menos partes ese es el objetivo de todos nosotros y ese es también ese es también el objetivo de nuestros pequeños e inmensos triunfos de nuestros pequeños e inmensos sueños 5 notas al pie para finalizar concluimos lo siguiente la revolución comunicacional aparece luego de la caída del muro de Berlín con la revolución comunicacional se da inicio a la era de la informatización el imperio comunicacional surge de la mano del neoliberalismo el objetivo del imperio mediático es que los sujetos sean otros que sí mismos lo que se proponen los medios comunicacionales es uniformar a la sociedad el poder mediático a medida que impone ideas en la sociedad va imponiendo el sentido común la conquista es formar el parámetro de lo que se dice y de lo que se piensa la intención es hacer uno único el pensamiento de la sociedad muchas repeticiones hacen una verdad los medios generan paranoia los medios tienen el poder de crear de crear la realidad el poder mediático logra imponer deseos favorece la sociedad de consumo hasta donde se practica la libertad de expresión la realidad es una construcción del medio que la enuncia crear terror social es el objetivo de los medios es un imperio bélico comunicacional el que está al frente del poder mediático el poder mediático colabora con el complejo militar industrial el monopolio mediático se ha ido devorando a todas las fuerzas del mercado comunicacional el monopolio mediático es la mayor negación de la democracia los medios falsean la realidad los medios de comunicación tienen como tarea fundamental interpretar los hechos mentirosamente para alimentar la industria armamentística los medios justifican invadir países con la excusa de protegernos someten países para protegernos apuntan a dominar el mundo para protegernos el mundo va a ser mío porque quiero que no me ataque el otro los medios nos interpretan todos somos hablados y no hablamos todos somos pensados y no pensamos todos somos interpretados y no interpretamos la conciencia crítica es lo más alto que podemos conseguir en nuestra existencia termina aquí filosofía aquí y ahora octava temporada lo más no 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 Gracias por ver el video.